Desde la Gobernación de Santander, a través del Secretario Departamental de Salud, informan a la comunidad el caso de un joven de 19 años quien perdió la vida por el virus en el municipio de Girón. A pesar de este lamentable hecho, también fue informada la ciudadanía de los casos recuperados. Se nos presenta una persona fallecida por COVID-19, un hombre joven de 19 años en el municipio de Girón. Asimismo, debo informar, se nos presentan 33 pacientes recuperados de COVID-19. Hoy tenemos 26 casos nuevos de COVID-19 en Santander, de los cuales 18 hombres, incluyendo el fallecido, y 8 mujeres en los municipios de Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta, Girón, Lebrija, Barranca Bermeja, Sabana de Torres, Puerto Wilches, San Vicente de Chucurí y El Socorro. Asimismo, se informan 26 nuevos casos con COVID-19, incluyendo al paciente fallecido, en los municipios de Barranca Bermeja, 4, una mujer de 24 años y 3 hombres de 21, 33 y 42 años, Bucaramanga, 5, El Socorro, 2, Florida Blanca, 2, Girón, 2, Lebrija, 1, Piedecuesta, 3, Puerto Wilches, 1, Sabana de Torres, 2, San Gil, 3 y San Vicente de Chucurí, 1. Tenemos en Santander 717 casos confirmados, de los cuales 519 casos son activos, 183 recuperados y lamentablemente 15 fallecidos. Reiteramos nuestro llamado al autocuidado y a tener en cuenta todas las medidas preventivas, como el lavado de mano frecuente, el uso de tapabocas obligatorio, el uso de gel antibacterial y el distanciamiento social. Es importante seguir cuidándonos y mantener la guardia ante el coronavirus, siguiendo las medidas necesarias para protegernos de la enfermedad.